un saludo les mando niñas y niños de segundo grado mira esta semana vamos a trabajar posición de la en la flauta comenzamos con la posición de la sale con tus manos izquierda arriba abajo bueno eso ya lo explico aquí en un vídeo y vamos y te dejo ejercicios de blancas y de redondas y de blancas con la posición de la esos ejercicios práctica los por favor no me vas a mandar vídeo esta semana sino hasta la siguiente semana porque quiero que te acostumbres a tu posición de la hasta que se escuche bien clarito tu sonido sí y te sigo dejando la canción de la música grotona para que la cantes otro poquito porque de esas y me vas a mandar un poquito de vídeo más adelante pero bueno eso es todo por ahorita pues te dejo un saludo y vamos a comenzar adelante posición de la posición de la mano izquierda dedo índice perdón dedos pulgar índice y medio repito con tu mano izquierda vamos a usar el dedo pulgar el índice y el medio así aquí en la parte de arriba en el orificio 0 1 y 2 ajá allí vamos a poner pulgar índice y medio vas a procurar que tus dedos queden exactamente cubriendo tus orificios ahora tienes tres dedos ocupando ok entonces vas a tener que ser muy pero muy observador observadora de que estos tres dedos cubran muy bien esos tres hoyitos y soplas suavecito mira y allí está esta es la posición de la es con la que vamos a trabajar hoy recuerda tu postura firme párate bien no dejamos caer la espalda ni botamos el estómago sino que nos mantenemos derechitos y hacemos nuestra posición de la recuerda que la mano derecha no se pone así no se pone así no se pone así es así la derecha posición de la sale adelante vamos a trabajar muy bien hoy vamos a ver de una manera diferente les voy a mostrar cómo es nuestra posición de la hoy vamos a entender nuestra posición de la mira para esto es importante que recordemos que esta es mi mano izquierda esta es mi mano izquierda y esta es mi mano derecha aquí tengo mi flauta sale entonces lo que voy a hacer es tomar mi flauta ajá con la mano izquierda si con el orificio con el dedo pulgar de la mano izquierda cubro el orificio por atrás y con el dedo índice de la mano izquierda cubro así por delante ya te diste cuenta aquí está y con la mano derecha recargo listo para soplar aquí ya puedo soplar ahora bien pero como lo que quiero hacer es la voy a agarrar este y lo voy a poner también este es tu dedo medio ahora vamos a ver dedo pulgar dedo índice y el dedo medio ya te diste cuenta de la mano izquierda mano izquierda y la derecha sostiene la flauta aquí lo tenemos te parece bien bueno pues esta es la posición de la ahora veamos dejó la flauta ajá dejó la flauta y ahora bien hago posición de la aquí está posición de la la sí ahora dejó la flauta otra vez sí y la tomo y hago posición de sí te parece bien ahora bien veamos si la sí y la hoy vamos a trabajar composición de la así adelante vamos a ver algunas reglas básicas la primera sería mantener una postura con la columna derecha ya sea que estés de pie o sentado o sentada pero sin apoyar la espalda sobre el respaldo el punto número dos es tomar correctamente la flauta esto es mano izquierda arriba y la mano derecha en la parte de abajo recuerda que la parte de abajo tu mano de abajo la derecha sólo apoyas con el pulgar mientras los demás dedos flotan sobre la flauta sin tocarla por arriba ningún orificio que eso es la derecha punto número tres cubre completamente los orificios siente trata de sentir asegúrate de que los orificios estén perfectamente bien sentados porque de ello va a depender que tu sonido suene bien y por último sopla suave recuerda soplar suave es la clave para que tu sonido sea bonito y limpio y sea agradable a los oídos sale entonces recuerda primero preparamos nuestra flauta después contamos cuatro tiempos y comenzamos a soplar con suavidad recuerda que la unidad es un símbolo o un signo que tiene esta forma como ovalada y es que está blanca por dentro se llama unidad o se llama redonda nosotros la vamos a llamar redonda y dura cuatro tiempos juntos listos comencemos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Listos? ¡Comenzamos! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 4, 3 yeah ¿Saben quién llegó? La mosca glotona Y dice La mosca glotona Parada en mi nariz Zumbaba, zumbaba Me hacía infeliz La mosca glotona Parada en mi nariz Zumbaba, zumbaba Me hacía infeliz De repente voló No supe qué pasó Solo vi que cayó En mi sopa de frijol De repente voló No supe qué pasó Solo vi que cayó En mi sopa de frijol ¡Oh, no! Loro, 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 loro Lere, 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 lere Liri, 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 liri Loro, loro, luru, luru ¿Y qué tal si ahora la cantamos con la letra A? La mosca glotona Parada en mi nariz Zumbaba, zumbaba Masa, al palaz La mosca glotona Parada en mi nariz Zumbaba, zumbaba Masa, al palaz ¿Y qué tal si ahora la hacemos con la letra A? ¡Eh! Lles, ching, glotona Y pide de mi nariz Sin novia Simeve Misec en feliz Lles, ching, glotona Y pide de mi nariz Sin novia Simeve Sin novia Y ahora con la I Sin vivir, sin vivir, y sin infilis Qué divertido, ¿verdad? ¿Y qué tal ahora con la O? Los dos, los dos, los dos, los dos Los dos, los dos, los dos, los dos Los dos, los dos, los dos, los dos Son todos, los dos, los dos, los dos ¿Y qué tal con la letra U? Los dos, los dos, los dos, los dos Son todos, los dos, los dos Los dos, los dos, los dos Son todos, los dos, los dos Son todos, los dos, los dos Son todos, los dos, los dos La mosca glotó la parada en mi nariz Zumbaba, zumbaba, me hacía infeliz La mosca glotó la parada en mi nariz Zumbaba, zumbaba, me hacía infeliz De repente voló, no supe qué pasó Solo vi que cayó en mi sopa de frijol De repente voló, no supe qué pasó Solo vi que cayó en mi sopa de frijol En mi sopa de frijol En mi sopa de frijol Y eso es todo por esta semana No me tienes que enviar video Solo quiero que practiques todo lo que puedas Con tu flauta hasta que te resulte bonito Y ya luego yo te voy a pedir video ahorita Pues eso, cuídate mucho Sigue cantando con la mosca glotona Hasta que se salgan muy bien las fundaciones de la Todas esas, vale Cuídate, nos vemos Hasta la siguiente, bye